El Perico Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije, Pedro, en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna carabal Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije, Pedro, en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna carabal Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Vaya pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si no Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije, Pedro, en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna carabal El perico en el conuco, la totuma en el corral Y hasta el gallo carabal Y hasta el gallo carabal Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carabal Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carabal Y hasta el gallo carabal Y hasta el gallo carabal